32 minutos de las 23, hasta las 0.15, 0.18 estamos haciendo cuestión de fondo, recién estamos calentando motores, recién. ¿Qué dicen los mensajes, Santo? Señores diputados y senadores, esto se tiene que aclarar, es un bochorno ante tanta necesidad que hay en los hospitales, en las escuelas, esto es obsceno, lo que estamos viendo, la justicia y el poder político responsables que tienen que actuar de inmediato, de lo contrario, para nosotros, los ciudadanos son todos cómplices. Otro de los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, buenas noches, la información pública se debe dar a conocer, por el solo hecho de ser pública, hay que luchar por la transparencia de lo público a toda costa, el que no lo quiere claramente tiene algo que ocultar. Y otro de los mensajes, la provincia debería dejar de subsidiar equipos profesionales de fútbol y básquet y pasarlo a los clubes con problemas, subsidios que no se rinden. Bien, habíamos anticipado en el comienzo que hicimos un reportaje a uno de los contratados de la legislatura. Él se enteró que era de la legislatura, digamos, en los últimos días. Siempre le dijeron, no, el contrato es con el gobierno, digamos. Leonardo es un hombre humilde, muy conocido, y creo que es el primer testimonio que sale en un medio de comunicación para contar qué es lo que le pasó con esta situación de la causa. ¿En qué año vos te relacionaste por primera vez con Flavia Beckman? Más o menos, más de 10 años. O sea, 2008 más o menos sería, por ahí. Más o menos, 2008-2009. ¿Y cómo fue esa relación? ¿Qué te ofreció ella? No, no, la relación fue excelente. O sea, así éramos vecinos y tenían un supermercado, un minimercado. Bueno, yo tenía cuenta y todo ahí, o sea, muy buena relación. En ese momento se estaba portando muy bien conmigo. Bueno, pero ¿cómo surge la idea de darte una plata mensual? Bueno, sí, bueno, al ver ella el problema económico mío, que yo llegaba muy ajustado a fin de mes, me ofreció un día que, darme una platita para ayudarme a mí, de que venía del gobierno, que ellos estaban trabajando con el gobierno, me dijo algo así. Sí, y como yo estaba con el tema del boxeo y todo, tenía mi gimnasio y todo, tenía chicos gratis. Yo dije, me va a venir bien. O sea, vos ayudabas a chicos de tu barrio, ayudabas a chicos de tu barrio. Sí, sí, siempre lo hice. Soy muy conocido públicamente por sacar al chico de la calle, la droga. Entonces vos consideras que ella se acerca para generarte una plata, digamos. Ella me quiso ofrecerme para ayudarme para mi gimnasio, para el deporte, digamos, para que yo pueda... ¿Y qué te decía? O sea, vos tenías que... ella te entregaba un cheque a... Ella aclaró, pero el cheque era que yo le pregunté que por qué era de más monto de lo que ella me daba. En esa época el cheque más o menos era de 500 pesos y me daban 100 pesos. O sea, estamos hablando 2008, 500 pesos y te daban 100. Sí, ella me dijo que esa plata se repartía, digamos, que no era para eso esa plata. Simplemente que era un poco para mí y otro poco para gente que estaba necesitada como yo. O sea, que yo iba a ser un bien en firmar ese cheque para que se pueda cobrar para ayudar a otra gente. Y ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, ayudar a la gente más necesitada. Yo apunto ropa usada y todo y le doy entrega a la gente del barrio en Panamá Quinto. Todos me conocen. Y digamos, en ese momento, en el 2008, ¿ella te hizo firmar algo? Yo firmaba, me acuerdo que firmaba un cheque. Firmaba un cheque a menos de 500 pesos y me daban 100 pesos. Después eso se fue sumando, se fue aumentando, digamos. O sea, siempre, o sea, durante estos 10 años siempre cobraste mensualmente un dinero. Sí, 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 yo iba todos los meses. ¿Qué te acercaban? Por ahí una vez me acuerdo que me lo cortaron unos 6 meses. No sé qué pasó. La verdad, no sé qué pasó, pero me dijeron que... ¿Cuándo fue la última vez que cobraste un cheque? Cheque, no débito. Ya vamos, cheque. Cheque, más o menos 4 meses. ¿Y de cuánto era el cheque? De 35 mil. ¿Y te daban a vos? 2.500. 2.500. Más en monotributo, en 300. Y después, digamos, te hacen firmar un contrato. Ahí empezaron, sí, hace más o menos 3 años, creo, más o menos. Me hicieron firmar un contrato que, yo ya les digo... ¿Vos no leíste el contrato? No, no, porque, o sea, había mucha gente, o sea, había más gente esperando ahí. ¿A dónde fuiste? En la casa de ellos. Ah, en la casa de ellos. Sí, sí. ¿Y había gente que también iba a firmar algo parecido? Sí, 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 había gente. Nadie era yo solo. Ella te decía, es del gobierno, no te decía de qué era. No, nunca, nunca. O sea, yo soy una persona muy agradecida. Entonces, confiaba tanto en ellos que yo le agradecía siempre. Muchas gracias por ayudarme, porque yo soy una persona que no tengo plan social, no tengo nada. Y bueno, no lucro con el goceo tampoco. Y vos, digamos, no le preguntaste a las otras personas, o sea, no hablaste con las otras personas que habían ido. No, no las conocía, no, no. No, nunca, no, porque era entrar y salir, entrar y salir nomás. O sea, te daban las platas. O firmar el contrato, pero yo el contrato le pregunté. Me dijo, no, el contrato, tranquilo, de nada, porque el contrato es algo para hacer algo más transparente, para que vos te quedes tranquilo. ¿Sí? Vos tenés un contrato. Vos hacés de cuenta que estás trabajando porque vos haces un trabajo social, estás trabajando. Entonces, esa plata que te damos es por eso. Y toda la otra plata que yo le pregunté, que era muy alto el monto de 35 pesos a mi nombre, que si no me perjudicaba el día de mañana, la feba, algo. Y me dijo que no, que no, que me quede tranquilo, que el contador se encargaba de eso. Tenemos contador. ¿Te nombró el contador? No, nunca. Y nunca me dejaron llegar tampoco. Yo una vez quisiera buscar, no me acuerdo qué era, los papeles para, cuando me dejaron de pagar más tributos. No, 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 no. No cambiaron la dirección. ¿Y cuándo te dicen que tenés que ir a buscar una tarjeta de débito? Hace tres meses más o menos. Sí, tres o cuatro meses. O sea, vos fuiste al banco. Sí, sí, yo fui al banco. Ajá, retiraste la tarjeta de débito y se la tuviste que dar a ella. Sí, sí, me la pidieron. Sí, 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 se la di, o sea, ya le digo con tal confianza, yo nunca me había imaginado que... ¿Y te seguían dando 2.500 pesos? O sea, ¿cuándo fue el último pago que te dieron? Ya hace un mes, más o menos, un poco más, más de un mes. ¿Siempre 2.500? Sí, 2.500. ¿Pero qué pasó? Yo no sabía que estaban cobrando 50.000 pesos, ahora último. Claro, ¿qué pasó ese 20 de septiembre? ¿Ella te llama? Sí, 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 ella me llama y me pide que le autorice, por favor, le vacile firme cuando alcance la autorización de la tarjeta. Porque, bueno, estaba con un problema. O sea, ese día en que había sido allanada, digamos, y estaba por ser detenida. Sí, claro, estaba con acionamiento, sí, sí. Ella me pide que, por favor, que le firme urgente la autorización de la tarjeta que necesitaba. Y bueno, que diga que yo trabajaba en el Senado y cobraba 50.000 pesos. Y ahí me cayeron las fechas a mí, yo, ¿cómo que trabajo en el Senado y cobro 50.000 pesos? Si yo no trabajo en el Senado y no cobro 50.000 pesos, yo cobro, me daba a ella 2.500 pesos. O sea, no tengo ninguna prueba, pero era lo que me hubo pactado, digamos, desde un principio. O sea, que ella me estaba ayudando y yo siempre le agradecía. Pero no, no, no. Para mí era, era, a no tener ninguna entrada de plata solamente los alumnos privados de mi gimnasio. Para mí 4.000 pesos, porque eran 2.500 más 1.300, 4.000 pesos. Que yo al último no pagaba mucho tributo porque no, me quedaba, me quedaba muy poca plata. Entonces le decía a ella que pagame un tributo y me la agarraba yo porque... Porque la necesitaba. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Y qué te pasó cuando te enteraste de lo que había hecho Flavia, digamos, y lo que le había pasado? Bueno, la verdad es que me sorprendió mucho, me dolió mucho. Lo voy a ser sincero porque yo lo apreciaba mucho. O sea, nunca me imaginé. Por eso confié tanto y firmé los contratos sin leerlos porque aparte no... O sea, si me nos apuraba mejor podíamos... Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo. Yo lo apreciaba mucho. Ahora, la verdad es que estoy muy sorprendido y... Y bueno, yo quiero aclarar acá públicamente de que esto es real. Yo soy una persona muy honesta. La gente, todo el mundo me conoce en el ambiente del museo, más que nada. Sabe quién soy, lo que hago. Yo hago todo, todo abiertamente, todo, o sea... ¿Esa, siempre la relación fue con Flavia o con Flavia y el marido? No, no, la relación fue... O sea, el que manejaba todo era Flavia. Manejaba todo. ¿Ella te llevaba la plata personalmente, digamos? No, no, no. No, mayormente yo iba a cobrar el cheque al banco. Íbamos con... Mandaba con gente de ella ahí, en Yerno, no sé quién. Me mandaban a... A un estacionamiento ahí, no esperaba ni. Yo iba al banco, cobraba y le daba la plata. ¿Alguna vez fuiste a cobrar otros cheques de otra gente o no? Creo, sí, 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 este... ¿Este es endosado por otra gente? Sí, 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 sí. No, mayormente el mío. Yo a veces no podía ir tampoco. Pero yo, o sea, se ve que lo cobraban igual porque a mí me llamaba, Flavia, está tu plata, y yo iba la buscaba. Este... Sí, yo por ahí, por ahí, 2.500 pesos no es mucho. Y por ahí yo no llegaba tampoco a fin de mes, y por ahí le pedía un adelanto y no me lo daban. Y ella lo que te decía de que esa plata se distribuía, digamos? Esa plata, sí, supuestamente era, 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 se la, este, la repartían a gente como yo, o sea, que hacían trabajo en social, que se la daban a otra persona. Este, y yo, aunque usted no me quiera, yo estaba muy contento por eso, porque yo hago ese trabajo. Yo tenía merendero y todo en ese momento en mi gimnasio, todo para el quinto lo sabe. Este, y bueno, pero yo nunca cobré, ni sabía que era el monto ese, 50.000 pesos, ¿verdad? Bueno, contundente, ¿no? Fuerte el testimonio de... Muy fuerte. ...de Leonardo, ¿no? Porque además él, no sé, yo lo conocí al momento de la entrevista, ¿no? Pero, este, eso de que, digamos, él es conocido, el hecho de que ayuda a los más chicos, a los pibes, digamos, trata de recuperarlo. O sea, es un hombre que no le alcanza la plata, digamos, ¿no? Y que quedó dentro de, de este sistema, ¿no? Bueno, antes de desarrollar algunos datos de la causa, que hay muchos, me interesa que Luciano cuente algunos movimientos patrimoniales, o algunos movimientos que hicieron, dos de los, digamos, uno de los personajes aquí clave, que estamos hablando de el señor Bilbao, ¿no? Alfredo Bilbao. Recordemos que cuando se realizaron las detenciones, surgió dentro de la causa que los cinco que habían sido al menos demorado, eran contratados por el senador de la Nación, Guastavino, y de ahí surgieron Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Cialocomo, y el contador Roberto Faure, y Alfredo Bilbao, que fue, es quien nos centramos hoy. Recordemos, recordemos, o sea, que cuando la justicia fue a lo de Bilbao, no había nada. O sea, había desaparecido el estudio contable. O sea, evidentemente, alguien les avisó, ojo que van para allá, y desapareció. O sea, llegaron y se encontraron en el local vacío. O sea, alguien trasladó todo, no dejó nada. Bueno, te vas a sorprender porque Alfredo Bilbao, que está casado con Julia Gabriela Weinstein. Oriunda de Guolehuaychú. De Guolehuaychú, que hace muchos años está en Paraná. Sí, 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 de la década del 80. Alfredo Bilbao es responsable en Cripto, tiene como actividad principal la cría de ganado bovino. La actividad secundaria es servicios empresariales, pero sorprende muchísimo sus patrimonios, sus bienes. Bueno, pero ahora viene bien la producción bovina. Evidentemente es un buen administrador, porque, escuchen, tiene como bienes personales, tres automóviles, dos casas, ocho departamentos, una cochera, una chacra sobre Ruta Nacional 12, y dos terrenos. Mientras que su esposa, Gabriela Weinstein, empleada del Tribunal de Cuentas, tiene un vehículo que comparte con Bilbao, al igual que su casa, pero además tiene cuatro departamentos, una cochera y un terreno. Los vehículos de Bilbao tienen un Volkswagen Take 2017, que es el que comparte con su esposa, una Toyota Hilux 2017 también, y un Peugeot 208, este es 2014. En cuanto a las casas, las propiedades que tiene... ¿Había imágenes, digamos, de... a ver? Sí, hay muchas propiedades. Una de las casas que está en Villa Libertador General San Martín, la mayoría de las propiedades de Bilbao son ahí. No, pero no es una... o sea, la de Villa Libertador San Martín es una construcción de varias viviendas. Espere que hay varias, hay varios complejos, no se apure. Una está en la Madre Teresa Calcuta, que es la dirección, al 650, que esta tiene 447 metros cuadrados. Después está la casa en el Niapindá, acá en Paraná, que es la que comparte con su esposa, que tiene 1175 metros cuadrados. Y aquí está lo que usted dice, es un complejo de departamentos en Villa Libertador General San Martín, todos inscriptos en 2014, que tiene 8 departamentos que tienen... Hay uno de 100 metros, otro de 86, de 86, otro de 84, y el resto de entre 83 y 82 metros. En Villa Libertador General San Martín, nuevos, nuevos estrenar. Además tiene una chacra sobre ruta nacional número 12, en el departamento Paraná, con una superficie de poco más de una hectárea, y dos terrenos. Uno aquí en Paraná, en Antonio Crespo, al 1614, que tiene 450 metros, y otro en la calle del Payador, al 1605, en Paraná, de 640 metros. Esto es lo que tiene Alfredo Bilbao. Pero su esposa, que recordemos, decíamos que tiene el Volkswagen Tech, que comparte con su esposo, al igual que su casa en Ñapindá. Pero además aquí en Paraná tiene un complejo de departamentos, que están ubicados en Adolfo Alcina, al 869. Son departamentos chicos, hay uno de 54 metros y dos de 24, más una cochera. Y tiene un departamento en calle Colón, al 400, que está encripto en 2015, el resto están encripto todos en 2016, de 27 metros. Y además, un terreno en Villa Libertador General San Martín, de 608 metros cuadrados. Sorprende lo de Bilbao, ese es el complejo de cabañas en Villa Libertador General San Martín. No, no son cabañas, son viviendas. Son departamentos. Son viviendas, departamentos interesantes, no son cabañas. Encriptos en 2014, recuerda, el departamento 1 tiene 100 metros cuadrados, el 2 tiene 85. Y siendo que está no más de 6 cuadras del radio céntrico. Es una zona muy linda en Villa Libertador General San Martín. Y sorprende eso, que tienen, además tiene su casa, en la calle Madre Teresa de Calcuta, al 650, que tiene 447 metros cuadrados. Y lo que sorprende de todas las propiedades, es que la mayoría, o el 90%, fueron encriptas en 2014, 2015 y 2016. Tanto Bilbao como su esposa. En total, estamos hablando de más de 12 departamentos, 3 vehículos, 2 casas, 3 terrenos, una chacra, 2 cocheras. La verdad que es un patrimonio millonario para el perfil bajo que maneja Alfredo Bilbao. Bilbao es un hombre con un perfil muy bajo, con un bajo nivel de exposición, incluso en su entorno íntimo se maneja de la misma manera, con un perfil muy bajo. Y seguramente a más de uno le estará sorprendiendo ahora saber que Bilbao y su mujer tienen este patrimonio y esta cantidad de bienes. Recordemos que son 5 los detenidos, todos, digamos, o sea, comparecieron, pero se negaron a declarar en esta causa que se levanta el secreto de sumario el día martes. Nos metemos un poquito para conocer detalles, a ver algunos detalles que hemos podido averiguar. Había una... Estaba viendo que toda la familia Beckman, de la cual mencionaba Leonardo, toda la familia Beckman-Mena aparece vinculada a este manejo irregular. Hijos, yernos, demás parientes. Había una estructura jerárquica según lo que se pudo determinar. Estaban los contratados, a los que se venían usando desde hace muchos años, y otros que tenían contratos temporales. O sea, cobraban dos o tres meses y los dejaban afuera, les daban el 5% del dinero y después los recuperaban. Estaban los contratados, los recaudadores y los funcionarios o legisladores hasta donde llegaba el dinero. Les pagaban el monotributo y la obra social, aunque muchos de ellos ahora están con abultadas deudas porque dejaron de pagarlo en los últimos meses. Y se enteraron ahora, digamos, estaban cobrando hasta 50 mil pesos. Como decía Leonardo, nunca a nadie les dejaban ver el contrato ni los datos del cheque, pero muchos, no como le pasaba a Leonardo que dice que se enteró por los medios, muchos sabían que eran contratados de diputados y del Senado. Era un grupo reducido el que lo desconocía. Hubo periodos que había cerca de 600 contratados truchos entre las dos cámaras. 600. Después el promedio era de 350 más o menos. Recordemos que hoy actualmente hay cerca de 1.200, 1.200 y algo contratados entre ambas cámaras. Y está muy dividido en cuanto a que es poco más de 600 de cada lado. Los contratos fueron de 5.000 a 6.000 pesos en los primeros años. El año pasado fue de 35.000 pesos mensuales y en la actualidad son de 50.000. La mayoría eran de las conducciones de cada cámara, pero también había de muchos de legisladores del oficialismo. No hay registros desde antes del 2008. Por eso se toma esa fecha. Recordemos que, o sea, 2003-2007, a ver, repasemos, estaba de vicegobernador Guastavino, pero yo me gusta vino, y de presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Bustín. ¿Por qué queda mezclado Guastavino? Por la relación con las personas que están presas, digamos, ¿no? Todos eran contratados de él. Todos eran contratados de él. Por eso se entiende que el grupo directivo comenzó a operar fundamentalmente a partir de la primera administración de Sergio Uribarri, en que Mauro Uribarri y Juan Pablo Aguilera eran los dueños de las cajas políticas del Senado de Diputados, en especial en Diputados, donde el presidente era José Ángel Allende, pero no tenía poder de decisión sobre los contratos o los pagos de la Cámara Baja. No tenía ninguna decisión, ¿eh? Ninguna decisión. En este año, según los cálculos, se sacaron algo así como 13 millones de pesos por mes con esa modalidad. Hay que recordar que la legislatura tiene un presupuesto de mil millones entre ambas cámaras, que como decía el diputado Vitor, va a pasar a... Mil trescientos. Mil trescientos, más o menos. Los cálculos indican que entre el 2008 y 2018 se presupuestaron algo así como 12 mil millones de pesos entre ambas cámaras. Ese fue el presupuesto. O sea, a cifras de hoy, digamos. O sea, haciéndose un cálculo. Cada cámara tiene de presupuesto de contrato algo así como 25 millones por mes. La justicia investiga un dato que esperan profundizar con la llegada de información oficial que todavía no llegó. Indica que los contratos necesarios y reales serían un poco más, o serían el equivalente a un poco más de 5 millones de pesos. De esos 25 millones. Y en la justicia provincial están mirando también lo... Como decíamos al comienzo, lo denunciado sobre la mesa de dinero con dólares en el Senado, que reveláramos en análisis a fines del 2016 y cuya causa está en la justicia federal. Recordemos que dependía de Mauro Uribarri y Juan Pablo Aguilera. Podemos ver la tapa, si quieren. Porque ahora se entiende mejor cómo era el mecanismo en el que también con ese festival de contratos se desviaba dinero que era parte de este negocio de unos pocos. Recordemos, como decíamos en ese entonces, que, como decíamos en la etapa, entre 2012 y fin del 2013 funcionó esta mesa de dinero donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales. Se cambiaban dólares por semana y de las operaciones participaban funcionarios, ministros, integrantes del Poder Judicial y conocidos empresarios. Había un empleado, digamos, allí, clave, que era Sebastián Robledo, que fue quien organizó, junto con Mauro Uribarri y Juan Pablo Aguilera, pero también con la asistencia de Nicolás Pierini y Lautario Schiavoni, que se tuvo que fugar, digamos. O sea, en un momento se fugó. Y recordemos que en la administración el director general era Gustavo Hernán Pérez, secundado por el contador Jorge Lázaro, a quien Uribarri acaba de nombrar al frente de la administración de la Cámara de Diputados. Una garantía. Realmente estamos muy bien con los reemplazos que... Bueno, el Robledo se tuvo que fugar allá por 2014 cuando le tiraba una bomba Molotov en la puerta de su casa, ¿no? Bueno. Agrego sobre Flavia Beckman. Sí. Posee un vehículo Patner 2008, una moto Titán 2014, un Volkswagen Fox 2005, una Renault Master 2009, una casa en Paraná de 300 metros cuadrados. Bueno. Habíamos recordado al principio del programa que la justicia, en esta causa que llevan adelante los fiscales Patricia Alledro y el fiscal Arranberry con la conducción general de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, ya declararon más de 30 personas que eran contratados. Que eran contratados a los que se le quedaban con el dinero, ¿no? Los cálculos indican que van a tener que declarar como testigos entre 200 y 300 personas en los próximos meses. Y que en la primera tanda de llamados, la semana próxima, o sea, después del martes, van a empezar a ser citados como imputados y tendrán que presentar abogados defensores, más de 20 personas del poder político y varios particulares. O sea, entre estos particulares hablamos de contadores que están vinculados con esto y cuyos nombres todavía no trascendieron. O sea, eso no quiere decir que sean todos llamados indagatoria, pero que se les complicará sin duda la situación judicial y política, ¿no? Se los imputará por asociación ilícita y peculado por la sustracción de fondos del Estado, mientras que otros, como decíamos, van a parecer también vinculados, ¿no? Allí vemos a ver la placa anterior que quería primero, la placa anterior donde aparecen los vicegobernadores. Claro, ahí está. Guastavino, José Laurito, Cáceres, Val, Allende, Olivares. Fíjense, de estas seis personas es la primera vez que aparecen en causas Guastavino, Laurito, en una causa Guastavino, Laurito, Cáceres y Val, digamos. Allende tiene causa por enriquecimiento ilícito, Urivari tiene seis causas. Pero también la lista comprendería, porque no está del todo definida, al actual titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Aragona, Gustavo Pérez, como decíamos, que él no fue echado del Senado, decías, Oscar, que ahora lo contrató Guiano. Eso era lo que se estaba rumoreando en la legislatura. él sigue, no es que lo contrató, sino que lo sumará a su equipo, digamos, o sea, porque Pérez es planta permanente, digamos. Mauro Uribarri, Juan Pablo Aguilera, que se sigue volando de la justicia, Sergio Cardoso, Sigrid Kunat, en su carácter de secretaria de Senadores 2003-2007, y también están mirando los empleados de Sigrid Kunat, Nicolás Pierini, Claudia Noemí Krens, ahí vemos que el rol que tuvieron cada uno, Sergio Cornejo, no había fotos de Sergio Cornejo, hay más fotos de Sergio Cornejo, debe haber, bueno. Hasta pescando esta Cornejo. Sí, sí, hay muchísimas fotos. llevando trajes también, un montón de cosas. Es muy joven la productora nuestra. Hombre multiterreno, como todo secretario privado. Natalio Yerdo, José Kramer, todos aparecen en un primer borrador de, en un listado. La pregunta es, como decíamos, ¿hasta dónde la Fiscalía Anticorrupción no deberá contar con una mayor estructura para semejante causa, equiparable únicamente con la defraudación a TER? Y la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con la carrera política y quienes aparecen relacionados a esto? Volvemos a la primera placa. Nos quedamos en la última placa. Volvemos a la primera placa, a ver. A ver, Guastavino no tiene pretensiones políticas hoy por hoy, ¿no? Que se sepa. Laurito suena como compañero de fórmula, posible compañero de fórmula de Bordel para el 2019. Cáceres es precandidato a intendente, ¿no? Así está pintando las calles. Lo mismo que Adán Humberto Bal. Allende está, hasta ahora no aparece en ningún lado y su destino me parece que va a ser secretario general de UPCN, y no más que eso. Ah, me enteré que esta semana compró un auto Allende, un auto importado de esos antiguos que a él le gusta, un millón de pesos. Buen administrador también. Claro, un millón de pesos. Después vamos a dar detalles, ahora no, y Sergio Uribarra digamos que tiene, insistimos, varias causas. Una más. Ese es el tema, ¿qué va a pasar? Porque acá digamos en Paraná el peronismo estaba tranquilo y daban por hecho de que el 2019 se recuperaba la intendencia con o con Val o con Cáceres, ¿no? O con Blanca Azuna si se presenta, digamos. Pero ahora me parece que comienza a complicarse un poco, ¿no? ¿Y de fechas de esto? ¿Cómo? ¿De fechas la justicia todavía no? Las citaciones empiezan a enviarse esta semana, esta semana que viene. A ver, no, la semana que viene. Sí, sí, a partir del miércoles empiezan a enviarse las citaciones a los principales hombres para que lleguen a tribunales y formalicen la presentación. ¿Se están enterando ahora? Sí, 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 de un abogado. Cada uno tendrá que presentar su abogado defensor y esperar, digamos, una nueva citación. Bueno, nos vamos a la última pausa, después queda Garro con un hombre. Sigue pasando las inversiones. No deja tranquila a nadie este hombre. Así es. Pausa, ya volvemos. El 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 Gracias por ver el video.